Hay más deportes en Super Deportivo Radio. Bien, continuamos en Super Deportivo Radio. Segundo bloque de nuestro programa, 19 horas, 2 minutos en todo el país. Nosotros nos vamos a dar realmente un gusto muy grande en nuestro programa. Vamos a hablar de River, vamos a tener una linda charlita de fútbol. Nada más y nada menos que con Oscar Pinino Má. Jugó en Real Madrid. Jugó en Real Madrid también, por supuesto, entre otros tantos clubes también de nuestro país. Oscar, ¿cómo anda maestro? Un gusto muy grande tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va Santiago, Emiliano, Alberto? Bueno, Santiago, Emiliano, Alberto, es un placer hablar con todos ustedes. Gracias por llamarme. Por favor, al contrario. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo lo está tratando estos tiempos de COVID? Bueno, como lo está tratando todo el mundo, creo que estamos pasando por un momento bastante complicado. Yo me vacuné el miércoles pasado y ya creo que el día 3 me doy la segunda, la de Fugni. Así que, bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse porque está bastante complicado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Está bastante complicado el tema. Bueno, maestro, siempre es lindo hablar de fútbol con alguien como usted, que ha estado en esos lugares. Nosotros desde aquí somos meros espectadores y formadores de opinión. Y le quiero consultar, ¿qué ha visto del Clásico de ayer, teniendo en cuenta todo lo que ha tenido que pasar River también en estas últimas horas? Ahora, aparentemente, también con nuevos casos COVID en el plantel. Digo, ¿qué análisis se puede hacer de todo esto, querido Oscar? Bueno, yo creo que, yo pienso que, ante todo, antes del Clásico, lo dije en una radio ayer, está la salud, la salud de los jugadores. Me refiero a River, como le puede haber pasado a Boca también. Pero creo que la salud es lo principal, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que se tenía que jugar sí o sí, porque no se podía suspender, obviamente, porque habían jugado ya los partidos correspondientes a la semifinal y no se podía suspender, ¿no? Claro. ¿Le sorprendió este River? ¿Cómo se plantó? ¿Cómo jugó? Mirá, yo te digo una cosa. River ayer jugó un partido, para mí, histórico. ¿Por qué? Porque con el plantel que presentó, que era prácticamente con el 50%, del 100% jugó con el 50%. Pero River es River, ¿sí? Y creo que Boca lo ve a River y se asusta. ¿Usted también sintió eso ayer? Más allá de todo lo que... A ver, yo jugué muchísimos clásicos ahí en la cancha de Boca, me fue siempre bien, gracias a Dios. Y yo creo que River jugó a los River, yo creo que en el segundo tiempo yo pensé que ganábamos el partido con los pibes. Pero Boca no hizo absolutamente nada, estaba totalmente, no sé, estaba nervioso, estaba un asustado. Yo pienso que estaba un asustado. ¿Por qué? Porque Pavón no encaró, Villa tampoco no encaró, Tevez aparece, desaparece, aparece. Pero bueno, a ver, yo creo que el orgullo de River es una gran satisfacción para estos jugadores, para la gente de River, para la hincha de River. A ver, el partido no se perdió, ganaron por penales. Si no hubieran convertido ese gol, que para mí fue una estafa, fue una estafa. Se vio todo el mundo. Y el Leimann, el Leimann, no tiene un poquito de vergüenza. Ese mismo Leimann, que dirigió ayer, lo dirigió contra Lanús también. Y se cagaba de risa, se cagaba de risa el Leimann. Ayer no se puede creer, es una falta de respeto. Es una falta de respeto hacia el árbitro, hacia el River, hacia todo, hacia todo. Es una vergüenza, es una vergüenza. Por eso yo soy de River, soy fanático de River, he jugado en River, la he transpirado la camiseta como corresponde. Y estoy muy satisfecho, muy contento y muy feliz de ser fanático de River. Estamos hablando con Oscar Pirino más. Oscar, ¿y qué pasaba si River ayer estaba completo? Y hacíamos cinco goles. Si estaba completo River, y hacíamos cinco goles. Lo goleábamos otra vez. Se tiene que ir todos. ¿Se tenían que ir todos de Boca? Obviamente, 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 obviamente. Entiende las palabras de Izquierdos, entonces, imagino, escuchándolo, Boca Izquierdos, después del partido, dijo que no se aguantaba otra eliminación más de River. Sí, obviamente, obviamente, yo creo que, bueno, después de tanto tiempo, lo ganaron por penales. No lo ganaron el partido, fueron a penales. Pero, pero, no, 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 a ver, los penales son a suerte, ¿verdad? Obviamente. Yo no entiendo, si yo fuera, si yo fuera dirigente de Boca, al que pateó, que la quiso picar. Cardona. ¿A Cardona? Yo lo he hecho, hoy lo echaba. Y fuera dirigente de Boca. Y Riquelme salió a bancarlo. Lamentablemente, tienen dirigentes ahí, como Riquelme, dijo que River no llegó nunca. Entonces, ¿quién hizo el gol? ¿La carita? Claro. Es una falta de respeto. Yo no quería ver a Riquelme, a ver si hubieran perdido, a ver si hubiera hablado. Claro, claro. Usted dice que si hablaba. No hablan, no hablan, hablan cuando ganan. Y por fin no ganaron, después de tanto tiempo no, no es que no ganaron, no ganaron por penales. Es una vergüenza, es para Boca, es una vergüenza eso. Por eso yo estoy tranquilo, estoy contento, estoy feliz de ver a River jugar como Juanoche, con los pibes. Jugó un arquero de categoría 2000, categoría 2000, que entró al micro, entró al micro y dice, yo soy Díaz, mucho gusto. No lo conocía nadie. Y ahora lo conoce más que el presidente de la nación. Claro. Sí, es verdad. Es un análisis puro el que hace Óscar, ¿eh? Sí, totalmente. Obviamente no lo conocía nadie al pibe. Y aparte, obviamente, que tenía una gran ventaja, que no había público. ¿Te das cuenta? Sí. Porque con público, viste lo que es la cancha de boca. Sí. Está jugando adentro de un vaso. Pero bueno, a ver, yo estoy contento, contento con el pibe que sacó tres balazos de TV, es impresionante, y bueno, yo creo que hay que darle un agazajo, un premio al pibe ese, porque es una cosa de loco. Nunca jugó online, nunca jugó. Aparte, es suplente de reserva. Claro, claro, claro. Es suplente de reserva. No lo conocía nadie. Ahora es Gardel con todo guitarrista. Sí. Pero bueno, el fútbol es así. Sí, totalmente, totalmente. Oscar, le quiero consultar. ¿Cuál es el último vocal que usted cree que todavía le generaba una sensación de incomodidad a River? Yo creo que es de ayer. Si Boca no ganaba ayer, si Boca no ganaba ayer, no nos va a ganar nunca más. Los penales son a suerte, ¿verdad? Obviamente. Pero cuando le empataron, le empató River, yo dije, bueno, acá le ganamos. Y no le ganamos de casualidad, porque si la pelota que se le escapa al arquero de Boca, la llega a tocar bien, es el segundo gol de Boca y se acabó el partido. Pero bueno, yo creo que Boca no supo hacer las cosas como corresponde. Si hace las cosas como responde, le puede ganar a River. Pero River es tan inteligente, tan capaz de tener jugadores capaces para empatar y para remontar un partido, que le ayudan la camiseta, corren con esa camiseta, luchan por esa camiseta y dan todo por esa camiseta. Y eso es un orgullo para mí, para la gente de River, para los hinchas de River, para la gente, para los dirigentes, para el presidente, que es una persona sensacional. Y bueno, eso es lo más hermoso que puede haber, ¿no? Claro. Y el hincha de River hoy, ¿qué se imagina que está pensando? Digo, lo pongo a usted en voz de mucho, porque este estuvo adentro, hoy está afuera y siempre vinculado a River. Digo, ¿qué visión me...? A ver, lo imagino a este River hoy, si estuvieran todos en condiciones normales, dentro del Monumental, el Monumental lleno, explota todo. Pero obviamente, el hincha de River se tiene que... A ver, lo que dijo Gallardo, estoy orgulloso de los jugadores que tengo. Lo dijo ayer, estoy orgulloso y la gente de River tiene que sentirse orgullosa de ser de River, porque lo que hizo River ayer fue algo extraordinario. Y los hinchas de River están muy contentos y muy felices, ¿no? Porque quedamos eliminados, obviamente. El fútbol es así, es así, se pierde, se gana, se empata y se puede ir a los finales, como te dije recién, que los penales son una suerte y verdad, pero bueno, acá no hay que echarle la culpa a nadie, se la jugaron todos, Poncio con 40 años es un pedazo de jugador, y bueno, tuvo que quererle penar, mala suerte, pero bueno, el hincha de River está muy feliz y muy contento, quedate tranquilo en este sentido. Alberto, ¿lo podés saludar a Oscar Pirino más? Oscar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches. Soy el que le habló por privado, para que me ubique. Ah, sí, ¿cómo estás, Alonso? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Usted sabe que un poco debatíamos en la mesa antes de la nota con usted, digamos, y que tiene que ver con esto de la picardía y el fútbol, digamos. Usted que es un jugador de trayectoria, que ha estado en muchísimas canchas y ha jugado de estos partidos cuando la tecnología, por ejemplo, no había cámaras HD, no había VAR, no había esas cuestiones, digamos, ¿lo de Tevez fue picardía o no encuadra en esa cuestión, digamos, cuando se dice que el fútbol es táctica y picardía? Si estaba capaz, no. No, no, digo, debatíamos esto, ¿es táctica o picardía lo que hizo Tevez ayer en la cancha? No, no, lo que hizo Tevez fue picardía, obviamente. ¿Y es válido en el fútbol? Obviamente, fue una picardía, fue una viveza, una viveza de Tevez. Vos date cuenta que cuando viene el centro lo empuja y Maidana cae. Es foul, es foul de acá, Japón, no se puede creer, por eso te digo que el Daimann se reía. ¿Usted cree que el Daimann lo vio? ¿Usted cree que lo vio? Porque justo cuando lo enfocan estaba mirando para otro lado. Venía riéndose. Ahí te das cuenta que lo vio, como diciendo, sí, lo vi, pero que siga el balde. ¿Te das cuenta? Y bueno, ahí está la picardía, la picardía de Tevez, porque si hubiera otro jugador, si hubiera otro jugador, no lo hace. Claro. Oscar, sí, cierre la idea, por favor. No, 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 digo, si hay otro jugador que estaba Capaldo, Capaldo, que jugaba a veces en lugar de Tevez, no era gol. ¿Por qué? Por la experiencia, por la capacidad, y por la inteligencia, y por la picardía que tiene Tevez. Claro. Oscar, usted previamente al partido, cuando en el sábado se dice que, bueno, River iba a estar diezmado con los jugadores que habían planteado Gallardo en primera etapa, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Qué es lo que usted esperaba, digamos? ¿Usted esperaba al River que vio o tenía más dudas que certezas con relación a lo que vio ayer? No, yo creo que sí. ¿Vos te estás refiriendo si River hubiera jugado con todos los jugadores? Sí, sí, sí. Pero vio que lamentablemente ayer no fue el plantel que tenía en la cabeza Gallardo. Digo, ¿usted antes que empiece el partido qué pensaba? No, no, yo antes que empiece el partido pensaba que lástima que no tenemos los jugadores que le agarró el COVID. Sí, pero si nosotros teníamos los jugadores que no le había agarrado el COVID, ¿qué podemos hacer otra vez dos o tres goles? ¿Podría haber ganado dos o tres a cero? Fácilmente, fácilmente, fácilmente. ¿Usted esperaba que…? Con los cuatro de experiencia que tienen, después prácticamente son Enzo Pérez y Poncio, y la delantera fueron todos pibes, con los once jugadores completos, River le hacía dos o tres goles, no se quepa ninguna duda, porque el segundo tiempo de Boca lo vi muy asustado, muy asustado, no encaraba Pavón, no encaraba Villa, debe hacer una jugadita de vez en cuando. Y no es así, no es para jugar con River así, porque River tiene mucha experiencia en ese sentido, y tiene mucha experiencia en jugar en la cancha de Boca, y sabe lo que tiene que hacer. Oscar, ¿usted cree que esto en condiciones normales, en Copa Argentina, que se tienen que enfrentar en dos o tres meses, la historia es otra? O sea, obviamente, 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 seguro, seguro, no te quepa ninguna duda de eso. ¿Cuánto recupera Boca con esta victoria, más allá de que haya sido de la manera en la cual se dio? ¿Cuánto recupera de…? ¿O cuánto peso se saca de esa mochila, Boca? No, no sé, a ver, si hubiera ganado, estamos de acuerdo. Bueno, se sacó esa mochila, pero el partido se empasó, lo ganaron por penales, es de capacidad, y bueno, pasaron ellos, eso nada más es un comentario. Oscar. No porque a River, si lo dejó fuera River, si lo hubiera ganado dos o tres a cero, bueno, fenómeno, ganó muy bien Boca, se lo merece, pero ganaron por penales, es una vergüenza, es una vergüenza. Yo te digo que es una vergüenza, es mi pensamiento, ojo, ¿eh? Sí, 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 está perfecto, me hago cargo de lo que digo, es una vergüenza, es una vergüenza. Oscar, ¿usted cree que entonces los penales definitivamente no se practica para los penales? ¿No se entrena para los penales? Digo, ¿es una cuestión de suerte? Esa suerte y verdad a los penales. Ahí está. Cuando Cardona patea, cuando Cardona lo pateó así, porque había un pibe en el arco, y se cree que a lo mejor el pibe se asustaba o algo, y bueno, se lo atajó. Y también, no, 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 a veces, no, 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 hay que cometer esos errores, no hay que cometer esos errores, hay que patear y arrancar de la cabeza al arquero. Sí, coincido, coincido, coincido. Yo era una persona que le arrancaba la cabeza, pateaba siempre al medio, a fuerte, porque el arquero se tira hacia la izquierda o hasta la derecha. Decime cuántos arqueros se quedan parados. Sí, es difícil. Obviamente, 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 seguro. ¿Qué le genera escuchar a Riquelme hablar después de una victoria de Boca, en esta instancia, y que diga lo que dijo haciendo referencia que tiene al mejor plantel del país? No, está totalmente equivocado. Yo lo quisiera a ver si hubiera ganado River, a ver si hubiera hablado Riquelme. No, no empecemos con ese verso, que ya yo lo conozco el verso. Yo tengo muchísimos años de fútbol, muchísimos años he jugado en la cancha de Boca, me rompí todo en la cancha de Boca, hice los mejores goles en la cancha de Boca, y sé lo que es un River y Boca. Entonces, de Riquelme, hable cuando pierda también. Si hubiera perdido, no hubiera hablado. Es así de claro, que no, no, ahora, porque le ganaron, a ver, porque ganaron por penales, ahora son mejores que nosotros. Villa es mejor que de la cruz. Oscar, Oscar. Pero por favor, no empecemos a hablar taradez. Oscar. Sí, ¿verdad? Para mí son taradezes, taradezes lo que dijo Riquelme. Oscar, pero... Que no llegaron nunca, y el único gol que metió River quiere decir que no llegamos nunca, y la verdad que no entiendo, no entiendo. Oscar, pero... Incluso dijo, perdón Albertito, con esto cierro este tema, que incluso Riquelme dijo que el gol de River fue de centro, y bueno, el de Tevez de Boca también fue de centro, también se contradijo en eso. Sí, pero bueno, comparen los dos goles, a ver qué diferencia hay. Claro. Oscar, digamos, bueno, convengamos que Riquelme no venía hablando y venía aguantando cachetazos de todos lados, obviamente que aprovechó esta volada un poco también para tapar algunas imprecisiones que tuvo el equipo de Boca, dicen muchos experimentados en el fútbol. ¿Usted cree que Riquelme aprovecha esta situación para tapar algunas falencias de Boca también? Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso te digo que si hubiera perdido, yo quisiera ver si hubiera hablado. ¿Te das cuenta? Porque en las buenas somos todo fenómeno, pero hay que ver en las malas. En las malas tenés que pensar que sos un fenómeno, pero desgraciadamente no lo pudiste hacer. Oscar, le pregunto, ¿cómo ve el panorama ahora? Porque aparecieron cinco casos nuevos de COVID por la Copa Libertadores, sin arqueros. ¿Cuántos jugadores tiene River, Santi? Y River tiene... Para presentar el miércoles. Para presentar el miércoles. Para presentar el miércoles. Con cinco menos, son nueve. Sí. ¿Y cómo lo ves? Con Mebol tendría que darle una mano, en el sentido de decir, reglamentariamente posponer el partido, o esto de que la chance latente de quedar afuera de la Copa Libertadores, por esta situación extra futbolística, lo puede dejar afuera de la Copa. ¿Cómo lo ves, Oscar? Pero no, tenía 15, ¿tiene más ahora? Cinco nuevos jugadores con COVID recién confirmados. Poncio, Vigo, Montiel, Beltrán y... Y el pibe Larrón. Y Londoño. Londoño. Cinco jugadores. Me entero, me entero por ustedes. Sí, sí, Oscar. Recién confirmados, hace diez minutos. Sí. Por eso te digo que... ¿Qué imaginás ahora, no? Vamos a ver si ya ven en la escuelita de fútbol y han sido un pibe buen jugador. Clarice. Claro, el tema es que no están incorporados en la lista. No, por eso, por eso. Está comprometido eso. Ya que era criterio de la Conmebol. No sé cómo lo arreglarán eso, porque River fue ayer. Oscar, y viste que la Conmebol a River le permitía meter 50. Gallardo puso 32. ¿Hay alguna responsabilidad de Gallardo? Mirá, eso, eso no, 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 no. No, no, no sé, no puedo, no puedo decir que Gallardo tiene la culpa o la Conmebol le va a dar una mano a River. No entiendo, yo no sé, porque muchos jugaron con siete jugadores. Defensa y Justicia, Defensa y Justicia jugó con siete jugadores. Usted dice que si tiene que jugar River, que juegue con siete jugadores el miércoles. No, 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 te estoy diciendo que Defensa y Justicia jugó con siete jugadores en la cancha. Claro. Me estoy refiriendo a eso. River, River tendría que... Ahora, ahora, no sé, que se va a decidir, eso ya queda en manos de la Conmebol y bueno. Ahora, qué lastimoso sería si River queda afuera de la Copa bajo esta situación, ¿no? No, sí, obviamente, es doloroso, es doloroso quedar afuera, no es doloroso que no haya ganado Boca, ojo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero es doloroso, obviamente, que por la enfermedad quede afuera, quedamos afuera de la Copa, ¿no? Bueno, le voy a preguntar, ya que usted jugó en el Real Madrid, fue campeón del Real Madrid, ganó una liga y un torneo allí también, dos títulos ganó en el Real, ¿no? Dos títulos gané, sí. Hay que ganar en el Madrid dos títulos, ¿eh? Obviamente, obviamente. ¿Qué te parece? Ganamos un clásico, la Copa del Rey, que le ganamos al Atlético del Madrid 2 a 1, quise el segundo con yo. Sí, claro, claro. Le quiero preguntar ahora, última fecha, dos puntos de diferencia, el equipo de Simeone Arriba sobre el de Zidane. ¿Qué imagina? ¿Le puede arrebatar el título o no? Sí, no sé, no sé. Atlético del Madrid es un muy buen equipo, y aparte tiene un gran técnico, Atlético del Madrid, es un fenómeno. Pero bueno, eso hay que verlo en la cancha, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo. Yo siempre digo que si dos equipos llegan a la final, tiene que demostrar quién es el mejor. ¿Quién va a ser el mejor? El que haga las cosas como corresponde. Y que demuestre ser el campeón en la cancha. Y bueno, yo pienso que va a ser un partidazo, obviamente. No, el tema es que queda una fecha, el Atlético juega con el Villarreal, ¿no es cierto? Y el Real Madrid con el Osasuna. No, parece que el Osasuna. Sí, y hay dos puntos de diferencia, Oscar. ¿Del Real Madrid al Atlético de Madrid? Claro, claro. El Atlético está dos puntos por encima del Real. Y la última fecha, bueno, tienen que disputar, tienen que esperar que el Atlético empate y el Real gane para, bueno, tener alguna mínima chance de arrebatarle el título, ¿no? Sí, a ver, pero no, yo creo que el que va puntero tiene más chances, sin ninguna duda. Usted dice que no se le escapa al Atlético en esta situación. Yo creo que no, yo creo que no. Mirá vos, mirá vos. ¿Y Simeone es mejor que Zidane o no? No, yo no digo que Simeone es mejor que Zidane. Acá se trata de jugadores que sepan llegar a una final, de tratar que las cosas salgan bien. Obviamente que el técnico tiene su importancia, porque la confianza de los jugadores y la confianza del técnico en los jugadores y los jugadores con el técnico son muy buenas. Y eso es importante. Por eso yo creo que el Atlético de Madrid tiene que salir campeón. Mirá vos, porque es así, Oscar. En la última fue el Real, con el Villarreal, y el Atlético de Madrid con el Valladolid. En ese contexto... Yo creo que tiene más chance el Atlético de Madrid que el Real Madrid, obviamente. Claro, claro, claro. Y en ese contexto de puntos es 83 el Real, y 83 el Atlético, 81 el Real, y con diferencia de goles, más 3 el Atlético, y 38 el Real Madrid. Sí, tiene un 98% de posibilidades de ser campeón Atlético de Madrid, no se quepa ninguna duda. Mirá vos, y a Simeone lo ve bien, me dice usted. Sí, sabe mucho. Por eso tiene tantos años en Atlético de Madrid. Claro, claro. La importancia de ser compañero, de saber qué jugadores tienen, que ya saben lo que tienen que hacer dentro del campo, y los jugadores lo entienden al técnico. Eso es muy importante. Le pregunto una opinión sobre Messi, querido Oscar. Le pregunto, es un Messi que está en un muy buen nivel, viene convirtiendo prácticamente en todos los partidos, es el que desequilibra también ahí dentro del Barcelona. ¿Qué hubiese pasado en el Barcelona si Suárez no se iba al Atlético? Sí. Yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser sincero. Messi es muy buen jugador. Muy, pero muy buen jugador. Muy buen jugador. Pero las veces que vino acá a jugar con la selección no demostró ser el Messi. Acá en la selección tenés, si vos sos el mejor jugador del mundo, tenés que demostrar en todo lado donde vas que sos el mejor jugador del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Qué le faltó para usted? Es muy buen jugador. Para mí fue uno de los mejores jugadores de la historia del mundo, lo que fue el negrito Pelé. Ese fue. Ese fue mejor que todo. Que todo. Yo lo pongo en tercer lugar a Messi. Pelé, Maradona, Messi. Pelé, Maradona, Messi. ¿Cómo? Que primero está Pelé para usted. Obviamente, obviamente. Pelé, Diego, Maradona y después Messi. Porque, a ver, Maradona me dio un campeonato, Messi no me dio absolutamente nada. No sé si soy claro. Sí, 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 clarísimo, clarísimo. A mí, Maradona me dio un campeonato, ¿sí? Fue un gran jugador, sin ninguna duda. Y Messi, hasta el momento, no me dio absolutamente nada. ¿Revertiría su opinión si Messi, no sé, trae la Copa América, si puede quedarse con el próximo Mundial? ¿O para usted ya estás medio sentenciado a la historia y ese ranking que me dio recién? A ver, si es campeón con Argentina, bueno, a lo mejor puedo decir que Messi es un gran jugador y el mejor jugador del mundo, pero no me lo demostró todavía. Sé el mejor jugador del mundo. Ese es el tema. Diego me demostró que es un fenómeno, porque me dio un campeonato. ¿Te das cuenta? Sí. Y bueno, y pelé con la selección. Le dio muchas atrapaciones a Brasil. Pero bueno, es un fenómeno, es una cosa de lo que es negro. La última que le hago, Oscar, y vio que del Real Madrid se fue Cristiano Ronaldo y el Real no ganó casi más nada. ¿Cuánto tiene que ver en eso? Usted jugó con el Real Madrid, usted jugó con el Real, fue campeón con el Real y generó cosas interesantes allí. Se fue Ronaldo del Real Madrid y desapareció, no pudo volver a conquistar algo importante, tenía una liga. Obviamente, Ronaldo es una cosa de loco, muy buen jugador. Fue un goleador, obviamente, pero bueno, después vino, vino, no tuvo un goleador como tuvo como Ronaldo. Benzema, es un muy buen jugador y está haciendo muchos goles, obviamente, pero sin compararlo con Ronaldo, por favor. Y usted dice que lo sigue extrañando el Real a Ronaldo. Seguro, seguro, no te quepa ninguna duda de eso, seguro, seguro, seguro. Oscar, ha sido un placer muy grande. Albertito, ¿alguna pregunta te quedó, Alberto, para Oscar? No, no, simplemente consultarle una última pregunta que siempre hago a figuras como Oscar es del equipo de River en todas sus fases, digo, en la que vimos el pasado domingo o las que veníamos viendo, digamos, cuánto hay de, o sea, en las sensaciones, Oscar, si Gallardo está en el banco dirigiendo, ¿cuánta tranquilidad le da a usted, digamos, como exjugador de River? El 100%. 100%. No importan los 11, si está Gallardo en el banco, ¿está? Obviamente, obviamente, obviamente. Si Gallardo pone 11 jugadores en la cancha, los jugadores ya saben lo que tienen que hacer. Está claro. Sin consultar con Gallardo. Mirosa. Oscar, es así de claro, es así de claro. Ahora, Oscar, ganamos muchas cosas con Gallardo, muchísimas cosas ganamos con Gallardo. Oscar, usted sabrá ahora que, indefectiblemente, por este escenario de River, que los 32 jugadores anotados, que podría haber 50, a alguno le va a caer. Si usted sería el abogado, el abogado defensor de Gallardo, ¿cómo lo defendería a los que le van a caer por esto? No, obviamente, eso, eso no, no sé, yo qué sé, hay que ponerse también en el lugar de Gallardo, obviamente, muy comprometido, obviamente, con estos cinco jugadores nuevos que están contagiados ahora. Está, está, es una situación bastante, bastante complicada, yo no sería abogado de nadie, pero, pero bueno, hay que entender, hay que entender todo esto. Totalmente. Bueno, Oscar, ha sido un gusto muy grande que esté con nosotros en nuestro programa, la verdad que es un placer para nosotros. No, para mí es un placer, un abrazo para los tres y bueno, saben que acá tiene un amigo para cuando me necesito. Gracias, 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 maestro, Venga, conmigo, un abrazo, muy gentil a ustedes, un abrazo. Chao, muy grande. Abrazo muy grande, abrazo muy grande. Chao, abrazo muy grande. Para Oscar Pirino más, entonces, un ídolo de River, que ha pasado por nuestro programa, que ha pasado por nuestro programa.